Vamos a hacer con el amigo Juan Gómez, un criollo, oriundo, campeño, pero que vivimos en capital también, y allí defendemos nuestras cosas. Chame de los Montes, como se tocaba mi amigo. Juancito Gómez, sus dos hileras nos pegó una porrea la gripe toda esta semana, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos cumpliendo con ustedes. Vamos Juancito Gómez y sus dos hileras que suene para toda esta familia que se están escuchando. Queremos verlos bailar, queremos verlos bailar. Juancito Gómez Juancito Gómez, sus dos hileras, para todos ustedes, mis amigos, el estirillo, rodilla de Chaco. Juancito Gómez. Oh, chabana de los monjas, que llena, que llena Bueno, está bailando en la ciudad, Ávila Oh, chabana de los monjas, que llena, que llena, que llena Bueno, chabana de los monjas, que llena, que llena, que llena, que llena, que llena Bueno, chabana de los monjas, que llena, 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 que Música 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 Música